Pues hoy nos estamos acercando a la feria de Alfarrería de la Bañez, que vuelve a ser internacional, porque tenemos de país invitado a Portugal. Bueno, este es el primer día, como estáis podiendo ver. Hay bastante animación en los puestos de cacharros de barro. Os animamos a ver que vengáis. Esto ya es saberlo, mira qué fuente más bonita. Hoy se acaba de inaugurar, pero van a estar los próximos días. Bueno, y como veis, parece que ha despertado el interés de la gente. Y está bastante animada, aunque bueno, como estáis viendo, en algunos puestos todavía los están colocando. ¿Viene usted de lejos o estáis por aquí cerca? De Badajoz. A Badajoz. Es la primera vez que viene a la feria de la Bañeza, que ha estado más años. ¿Y qué tal la experiencia en la Bañeza? Se vende, la gente se interesa. Bueno, la gente va mirando más que comprando. Ya bueno, tienes cosas muy bonitas. O sea que... Y precio, además, no es muy... Asequible. Es asequible. Bueno, pues que tengas suerte este año. Sí, bien, gracias. Un saludo, hasta luego. Un saludo. Badajoz, Madrid... Y la Bañeza. Qué cosas más bonitas. Esto tiene que llevar su tiempo. Decorar cada jarrón, ¿no? Pues sí, la verdad. ¿Con qué técnica haces para que queden así tan preciosos? Eso todo son secretos de los talleres. Ah, bueno, pues... No se cuenta. Vale, vale, pues... Yo pregunto como periodista y tú me cuentas lo que puedas. ¿Algo que te gustaría comentar a la Bañeza hoy televisión? Pues nada, que venga mucha gente a verlo. Que les gusta la exposición, que hay mucha variedad. Hay gente de todos los puntos de España. Sí. Y que merecen la pena. Pues muchas gracias. De nada. Venga, un saludo, hasta luego. Pues como podéis ver, hay ambiente en la Plaza Mayor. Emilio García, La Bañeza, Hoy Televisión, desde la Plaza Mayor de La Bañeza. ¡Venga, un saludo, hasta luego! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Gracias. Gracias.